Culpar a nadie que haya tomado la alternativa de presentarse a las elecciones. Las personas que han generado una candidatura habrán valorado y habrán sido conscientes de los resultados que podían tener. Yo no sé si ha tenido incidencia, puede ser que la haya tenido, pero lo último que se me ocurre es culpar a nadie. Estamos hablando de la democracia y si la candidatura de Madrid en pie estaban en todo su derecho y ellos también valorarán.